¡Hola! Queridas amigas, queridos amigos, les saludo y les doy la bienvenida a la enciclopedia Herder. Nosotros de Herder estamos muy ilusionados que después de tantos años de trabajo, finalmente esté colgada en internet nuestra enciclopedia Herder. Sabemos que el término enciclopedia viene de la ilustración. Todos conocemos la gran enciclopedia de Diderot et d'Alembert, publicada precisamente en los años poco antes de la Revolución Francesa. Lo que quería la Revolución Francesa a nivel económico y a nivel social precisamente pretendía la enciclopedia a nivel cultural, es decir, acceso a la cultura y al pensamiento a todas las clases. Y en ese sentido los ilustradores crearon una obra monumental de 35 volúmenes y más de 70.000 entradas escritas por cientos de autores para formar y educar a las clases que antes no tenían esta posibilidad. Y no es casualidad que la palabra enciclopedia contenga la palabra griega paedaya que significa educación, formación. Pues así como la enciclopedia es uno de los fenómenos conocidos de la ilustración, también lo es el nacimiento de numerosas editoriales, entre ellas la editorial Herder, fundada pocos años después de la publicación de la enciclopedia. Se sabe que Herder a lo largo de su historia dedicaba mucho, mucho énfasis a la publicación de grandes obras de referencia, diccionarios, amplias historias, enciclopedias. Aquí estamos en la biblioteca de nuestra editorial en Barcelona, a pocos metros de la Sagrada Familia. Se encuentran algunas de las enciclopedias publicadas bajo el sello de Herder a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí tenemos la enciclopedia de 1912. Esta aquí es la de 1930. Aquí tenemos la de los años 50 y esta es la enciclopedia de los años 70. A mí personalmente me encanta aquí, que es la tercera publicada por Herder de 1912. No solo por su encuadración tan bonita, sino porque, de hecho, me sigue siendo útil. Yo la voy utilizando y la encuentro interesante y válida. Tenemos la gran enciclopedia de iglesia y teología. Esta es la segunda edición, la que hizo Karl Rana. También tenemos la tercera, editada por Walter Kasper, que nosotros tradujimos al castellano. Y luego tenemos numerosos diccionarios. El Volpi, el Hilman, el Dorsch, el Hünger, el Chevalier. A todos estos diccionarios solemos dar el nombre de su editor o autor principal, pero, de hecho, todos son libros de muchos autores. Y precisamente ahí está la riqueza de una enciclopedia, porque muchos autores, varios autores, no solo aportan más cantidad que uno, sino aportan perspectivas diferentes. Y ahí está la gracia de una enciclopedia. Por ello, cuando vimos que Herder es una de las editoras con más diccionarios, ahí surge la idea de una enciclopedia en internet. Franco Volpi presenta su libro, su diccionario, su enciclopedia, con palabras de Borges, diciendo que es el libro de los libros. Y en ese sentido, nuestra enciclopedia quiere ser una enciclopedia de las enciclopedias. Quiere ser una biblioteca. Y como toda biblioteca, tiene que ser viva. Quiere decir, hay que trabajar, hay que ampliar, hay que quitar, hay que corregir, hay que estar en ello constantemente. Ustedes son los pioneros. Les agradecemos mucho el trabajo y el tiempo. Y les animamos a superar cualquier problema que se pueda presentar en esta fase inicial. Lo que tenemos, gracias al equipo actual, ya es visible, ya está. Lo que tendremos, si logramos crear una comunidad enciclopédica, será impresionante. Y gracias al potencial del internet, se va a difundir en todo el mundo, tal como lo pensaba y lo prevía Herderó. De nuevo, muchas gracias por participar.